El escándalo del caso Pretel se está sintiendo más allá de las cortes. La Fiscalía pudo determinar que en abril pasado la directora de la seccional de Montería le consultó al magistrado los movimientos de personal que proyectó para el fiscal general. Gregorio Pérez. Carolina, la destituida fiscal Gilma Londoño le envió al magistrado Pretel una lista con aspirantes a ascender o ingresar a la Fiscalía en la seccional de Córdoba. El 15 de abril del año pasado, Gilma Londoño, directora seccional de Fiscalías en Córdoba, le envió un oficio al fiscal Eduardo Montialegre en que hace una lista de dos grupos de personas para ser ascendidas. En el primer grupo había dos nombres de funcionarios que ya trabajaban en la Fiscalía. Mario Enrique Pretel Puente, asistente fiscal 1, era postulado para ascender a asistente fiscal 4 con un incremento salarial de más de 500 mil pesos mensuales. Luis Miguel Soto Moreno, asistente fiscal 1, fue postulado para subir a asistente fiscal 2 con un aumento de 240 mil pesos. En el segundo grupo estaban personas aspirantes a ingresar en la entidad. Carlos José Petro Villalobos, postulado para ser fiscal delegado ante jueces penales del circuito con un sueldo de 6 millones 600 mil pesos. Sofía Alejandra Hoyos Olmos, aspiraba a ser asistente fiscal 1 con un salario de 2 millones de pesos. Y Ronald David González Vergara, que deseaba ocupar el cargo de asistente 1 de fiscal 1. Extrañamente, una semana después de este correo, la fiscal Londoño le envió un mensaje al maestrado Jorge Pretel en que ella le reenviaba la lista de candidatos que le había postulado al fiscal Montialegre. Los correos de Londoño a Pretel fueron encontrados en uno de los dos computadores de la seccional. Montialegre ordenó entonces incautarlo para evitar que la información contenida en él fuera destruida. Empieza ahora una cuenta regresiva. El fiscal general declaró insusistente a Gilma Londoño del cargo de directora de la seccional en una decisión inmediata cuando funcionarios de Montería le advirtieron sobre intentos de borrar la información del computador en donde estaban los mails cruzados entre Pretel y Londoño, quien se comunicaba con él desde el correo oficial Dirk Fismón, dirección de Fiscalía de Montería. La suscrita directora seccional... El fiscal Montialegre compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones del Congreso para que investigue si el magistrado Pretel incidía en el nombramiento de candidatos a puestos públicos. Consultado Pretel por Noticias Uno, al mismo correo utilizado por él con Londoño, no respondió por este medio, pero curiosamente mandó un mensaje de texto al noticiero de una información periodística en que defiende a la fiscal despedida.